Rap Rap Records Otra vez por la mañana, la motita me puse a forjar A mí me vale madre, si por él tú fue el vecino, viene a tocar Pero no la voy a rolar, porque es bien sordo el otro día lo vi fumar Ahora se tiene que aguantar y hornear, porque ni la chora va a quedar Siempre me levanto a mi caina pa' regañarme, siempre me levanto con ganas de acostarme If you can keep the plane in the air, your reason up to be will be this girl Y yo antes quise merillen conmigo, güey, el Eri siempre se pone en la derenada, güey Juana es tan puta que nadie la deja prendida, y aunque no tenga money que conmigo la ofrecida Mi jefa se la sabe, ya ni le cerro con llave, ya ni me regaña pero la hay aunque la clave El pinche jarabe de la gabe no es mi nave, la verde me relaja y es un gusto andar bien grave Si fumo amanecido duermo y parezco cadáver, manchoso no me alcanza pa' todo lo que me cabe Me la curo hasta con chistes de whatsapp, el grifo todo se oye suave, le fumo siempre hasta que se me ha visto la mañana La de la motita me puse a forjar A mi me vale madre, si por el tufo el vecino viene a tocar Pero no le voy a rolar, porque es bien sordo el otro día lo vi fumar Ahora se tiene que aguantar y hornear, porque ni la chora va a quedar Vecino, por favor, con todo respeto, homo no, si fumo, lo vi desde el techo ¿Qué pasó? Vámonos, yo rolo derecho Keep wax, hot cheese, le echo Sobre homie, tú un besé, un gallo alivianese, mi gente concentrándose, yo siempre dopándome Sobre homie, tú un besé, un gallo alivianese, mi gente concentrándose, yo siempre dopándome Por mucho tiempo contuve mi voz, meditando estuve en nubes con los Grandes maestros ancestros, quemando mi vida con llamas del sol Prefiero a María mil veces que al cor, ponchaterré mi prendeta aquí ron A la verga ese vecino forón, hasta su hija la hice mi hoe Lo que la alucinó, seguro que fue mi boom Le preparo otro hit, completo se lo fumó No diga que no se vi, que es bien remarigüa, no Cuando al techo me subí, vi que también le jaló Otra vez por la mañana, en la motita me puse a forjar A mí me vale más, yo sí por alto fue el vecino, viene a tocar Pero no le voy a rolar, porque bien sordo el otro día lo vi fumar Ahora se tiene que aguantar y hornear, porque ni la hechura va a quedar Yeah Gracias por ver el video